Gente en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte Bueno, vamos a ver que sobres tenemos para abrir interesantes Tenemos uno, Dinastía Premium Que trae 35 artículos más 80 Te garantizan un más 67 Todos son intransferibles Podemos empezar por este Podemos empezar por este Son solo uno de cada Vamos abriendo todos Este es micro sobre, podríamos llamarlo mierdi sobre No, no creo Vale, no creo que en el primer sobre Ay, no se escucha el juego Vale, empezamos con un Bernardo Silva Revelame esta No creo que sea Kimmich Es Kimmich ¡Hombre! 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 Vaya revelada Increíble Kimmich y Mohamed Salah En un sobre de los que todavía no son buenos Bueno, y Arnold Este sobre era normalito ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, vale! ¡Viene después! ¡Viene dentro! ¡Puede ser cualquiera! ¡Puede ser cualquiera! ¿Dentro del Po? ¿Quién es? ¡Turan, chicos! ¡Turan! ¡Y se acabó el texto! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Con un sobre! ¡No, con un sobre pequeño, no! ¡Con un héroe asegurado! ¡Player Pick! ¡Te mereces un verbatof! ¡Me voy a reír en toda tu cara! ¡Me voy a reír en toda tu cara! ¡Me voy a reír en toda tu cara! ¡Ha dicho un men que me va a tocar verbatof! ¡Ha dicho un chaval que me va a tocar verbatof! ¡Vamos a reírnos de él! ¡Riámonos ahora mismo de él! ¡Sin texto! ¡Si es el portero Campos! ¡Cierro directo! ¡Chicos! ¡Ya sabéis! ¡Espero que os haya gustado este directo! ¡Si os suscribís tenéis una PS5! ¡Quedaremos en diciembre! ¡Lastimosamente, chicos! ¡No podemos hoy seguir! ¡Iba a salir ahora Icono! ¡Iba a salir Zinedine Zidane! ¡Pero, como bien hemos dicho! ¡Si sale el portero Campos! ¡Tengo que cerrar el directo! ¡Venga! ¡Puta! Y sobre de 86 asegurado... ¡Ve a venir uno! ¡Voy a venir uno! No te puedo creer que sea mod y que sea asegurado. Por lo menos doble caminante. Vale, no abro más. 26% incluso con un 4,5% de Icono Dinastía. ¡Sí! 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 ¡Icono! Es if Es un if Es un if Es un if Bernardo 43% Dinastía, 8% De icono 43%, o sea, uno de cada dos Debería ser dinastía mínimo Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Katutu Dinastía, 100% Ahí viene, ahí viene Vale, Kimmich en portada Y quien aparece a su lado Dos toques Timber 23% de icono O 100% Dinastía Vamos primero con el 100% Dinastía Y luego con este Que es 86% Y 23% Icono Vamos a ir con este sobre 100% Ultimate Voy a abrir el sobre Cuando lleguemos a 9000 Sobs Quedan 16 ahora Que no, qué broma Le doy ya Sobre Con ultimate Dinastía Garantizado Grande y así Vámonos Ahí está Es icono Es icono Es icono Es de otro color Es icono Es icono Maldini 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 Icono Chicos Icono Ahora que Ahora que Icono Kluiver No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos a ver Voy a decir una cosa Moderadores He dicho que la predicción Era para el otro sobre Dos días seguidos Que os equivocáis Los moderadores Yo doy moderadores A gente que lleva mucho tiempo conmigo Gente maja Gente simpática Pero es que lleváis Dos de dos Cagadas He dicho veinte veces Que era en el otro sobre Otra vez robando ¿Qué pasa con los moderadores? Tío He dicho que en el otro sobre Que era en el otro sobre Y ahora vuelven a hacer una predicción Pero quien coño Quien coño está moderando En este canal Pero quien coño está ¿Pero ahora por qué hacen una? Se puede saber Quien hace las encuestas Yo no entiendo nada Marito Dos días seguidos Me roban mis puntos Mods parecen retrasados Por favor Marito Hazme mod Banco mods retrasados Y lo dice un moderador Puede ver Quien la hizo Mario Hostia Pero bando Vete seguidas Si quiere dar la cara Agradezco que dé la cara Prefiero que dé la cara A que se calle Y luego me entere Tú imagínate que hay alguien Que el otro día le robaron Y que hoy también Porque ha habido doble robo O sea Los moderadores se han equivocado Dos días seguidos Que simplemente es Decir sí o no A una cosa Que estoy explicando hace un momento Han dicho que sí A un sobre que no era Uuuu 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 What a sobre What a sobre Icono Doble dinastía Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho caminantes Vaya sobrazo 86% Dinastía 23% Icono Dinastía No reaction pack No puedo reaccionar Si no lo tengo que descartar 35 euros de sobre Medio millón de monedas Como un chaval Le ha abierto con monedas Pues tengo que abrir yo también con monedas por imbécil Me gasto medio millón de monedas Y pasa esto ¿Qué pasa con monedas por imbécil? 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 Gracias.